Entre cerros, en el municipio de Gilotepec, está la localidad de la Inmaculada Concepción mejor conocida como La Concha. Su fama y trascendencia en esta región se la dio uno de los ingenios más importantes y antiguos en el país, que tras los conflictos generados desde el año 2003 entre los productores y obreros cañeros y por la crisis en la venta de azúcar, procesó su última zafra en el 2010. Esta factoría fue parte de una gran hacienda construida en la época de la colonia y que fue la base económica de siete municipios a la redonda. Fue embargado por la Inquisición hacia fines de 1691, posteriormente lo adquiere en 1705 don Manuel de Acosta de Laolinco y los Acosta lo tienen todo un siglo también, posteriormente lo adquiere don José Miguel Rodríguez Rojo y también lo tiene que dejar ir porque le toca la época independentista. Entonces la familia Caraza lo adquiere hacia 1869, junto con la hacienda de San Juan y posteriormente la de San Antonio. Entonces es un proceso largo histórico. La maquinaria y estructura metálica que quedó tras el desmantelamiento de la mayor parte del ingenio de la concha puede recorrerse ahora tras la reciente reapertura de este histórico lugar durante los recorridos organizados por Quilotepec Turismo y Aventura. La ruta histórica de la hacienda de la Concepción incluye los testimonios de los obreros que aquí dejaron su vida. Es una estrategia que además de promover el interés por la historia de este lugar, representa la oportunidad para que la población genere ingresos. Es interesante conocer esta factoría que actualmente está abandonada con todo su proceso porque incluso en su momento cuando funcionaba pues no podíamos entrar por las cuestiones de seguridad y actualmente la misma población de aquí pues ha podido entrar y conocer todo el funcionamiento de esta enorme maquinaria y este enorme coloso. Frente a este ingenio se encuentra la llamada Casa Grande, donde gran parte del mobiliario de los obreros que ahí pernoctaron permanece casi intacto. Héctor Juárez, RTV, más noticias.